Hoy veré, si las fuerzas que tengo me bastan para olvidarte Trataré, pero no te prometo nada, no soy tan fuerte Tal vez tú, te des cuenta tarde o temprano que yo Fui un gran amor, me iré al sol A donde nadie conozca mi nombre, ni mi dolor Pero tú sabes que no merezco morirme de amor Tú lo sabes bien, que por más que yo intente jurar que resisto este adiós Me acasaré, pero tú sabes que no merezco morirme de amor Tú lo sabes bien, que por más que yo intente jurar que resisto este adiós Me moriré, ya me voy Y aunque quiero que detengas mis pasos, sé que no pasará Desde hoy, tengo que lograr que nuestro fracaso me haga más fuerte Tal vez tú, te des cuenta tarde o temprano que yo Fui un gran amor, me iré al sol A donde nadie conozca mi nombre, ni mi dolor Pero tú sabes bien, que por más que no merezco morirme de amor Tú lo sabes bien, que por más que yo intente jurar que resisto este adiós Me acasaré, pero tú sabes bien, que por más que no merezco morirme de amor Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien, que por más que yo intente jurar que resisto este adiós Me moriré, moriré 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 Te confío Oh, oh, oh Predicador Oh, oh, oh Oh, oh